Buenas tardes, me dirijo a ustedes, a los medios de comunicación y al público en general, para decirles que como familia no podemos dar ninguna declaración ahorita por el proceso que está pasando mi hijo, pero que aquí estamos para apoyarlo mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo estamos para apoyarlo en todo y por todo. La cosa está en que yo soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo a donde él está, entonces tengo muchas ganas de abrazarlo y de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón y que no se olvide nunca de eso. Y realmente él no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, siempre ha sido muy, pero muy, muy trabajador. Entonces que lo quiero mucho y lo quiero por siempre y que aquí estamos toda su familia, apoyándolo con todo y por todo. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te cuento que la mamá de Eliazar Gómez, la señora Melisa Sánchez, publicó en la cuenta oficial de su hija Zoraida Gómez, que también es actriz y hermana de Eliazar Gómez, publicó un mensaje en apoyo a su hijo Eliazar que se encuentra detenido por haber golpeado, haber agredido a su novia Estefanny Valenzuela y pues le dice que es un chico trabajador, honrado, que es muy dulce, que lo apoya, cuenta la señora que tiene hipertensión, es diabética, tiene sesenta y un años y por la situación actual de la pandemia pues es muy difícil que ella salga y más que salga a lugares concurridos como en este caso sería la fiscalía o pudiera las audiencias, pero que ama a su hijo, que lo apoye, que este es un mensaje para todo el público, que la familia no va a dar más declaraciones más que esta, este digamos como su postura oficial, ni Zoraida, ni ella, ni sus demás familiares pueden dar declaraciones para no entorpecer el proceso judicial que está llevando Eliazar, pero que lo ama y lo apoya y pues aquí tenemos el mensaje de su mamá, la vemos pues una mamá típica mexicana, no, este ya amorosa, comprensiva, apoya a su hijo, resalta sus cualidades y es que es muy difícil, muy difícil para una madre pues enfrentar esta situación, imagínense ustedes, de por sí nuestras madres, sobre todo las madres latinas, tienen un amor incondicional a nuestros, a nosotros, a nosotros los hijos y a veces nosotros les pagamos bien mal o somos, hacemos cosas tan terribles, pero ellas siempre están ahí apoyándonos, siempre están dando la cara por nosotros, incluso hay madres que se quitan el pan de la boca o hasta la vida misma dan hasta su último aliento con tal de ayudarnos y no importa la edad que tengamos así, tengamos 20, 30, 40, 50 años, nuestras madres ahí están y se ve pues un mensaje muy triste y muy tierno por parte de la señora porque pues su hijo sí cometió un delito, la verdad, lo agarraron en fragancia, es evidente, cualquier persona que diga que Eliazar es inocente pues es muy ingenua o está tratando de tapar el sol con un dedo porque no lo es, golpeó brutalmente a su novia, la agredió muy mal, la mordió, la quiso estrangular, o sea, no sé qué hubiera pasado si Stephanie Valenzuela no sale corriendo del departamento esa noche y los vecinos piden ayuda, a lo mejor el tipo la mata, pero bueno, pues aquí está la mamá, la verdad, es un mensaje pues muy tierno y muy desgarrador porque pues las madres no tienen la culpa de lo que a veces de tantas y tantas incoherencias y tonteras y tantas malas acciones que hacemos nosotros como hijo, tanto pequeñas como grandes, no hay de todo tipo, pero las madres siempre están apoyándonos, es un mensaje muy tierno, muy triste, la madre pues dice que tiene hipertensiones diabética y seguramente está sufriendo muchísimo por su hijo, pero también como madre debe saber que no hay peor madre que una madre alcahueta, las madres alcahuetas las que ese amor es tan grande por nosotros que en vez de corregirnos o ponernos un freno cuando estamos cometiendo malas acciones, nos alcahuetean, nos siguen la corriente, nos solapan, luego terminan arrepintiéndose esas madres porque el hijo no aprende, lamentablemente a veces no aprendemos y en vez de educarnos y aprender con ese amor solapador de la madre a veces todavía cometemos peores acciones y cuántas veces hemos visto en las noticias madres de asaltantes, delincuentes, de secuestradores que las mismas madres han denunciado a sus hijos cuando saben dónde están o qué hacen para darles una lección, la verdad el dolor de una madre en esos momentos ha de ser, no sé, inentendible, uno no podría imaginarse el dolor que siente una madre cuando tiene que denunciar a su hijo que es un criminal, pero la madre sabe que es tanto el amor que nos dan que el denunciarnos, el denunciar a esos criminales o llevar a sus hijos ante la justicia nos hace un bien mayor, bueno a los que son criminales les hace un bien mayor a esos criminales, a esos malos hijos que el seguirlos solapando y pues en este caso la mamá se ve que está sufriendo mucho, que tiene mucho dolor porque su hijo está en prisión, se le negó la libertad bajo fianza a Eleazar Gómez, va a seguir todavía bastante tiempo en prisión hasta que por lo menos seis meses en lo que se descargan y se desahogan las pruebas, tanto la defensa como la fiscalía, en este caso la denuncia de Estefania Valenzuela y pues vamos a ver qué sigue, pero mientras la mamá se ve que sufre y como buena madre pues le dice a su hijo que le manda un mensaje que no puede, no puede visitarlo por las condiciones de la pandemia, por la diabetes que ella tiene, por la hipertensión que tiene, o sea ella es un una de las personas más vulnerables dentro del grupo de los vulnerables porque es de la tercera edad, tiene hipertensión y tiene diabetes y ha de ser doloroso que no pueda visitar a su hijo y pues bueno pues aquí está el mensaje, la postura oficial de la familia Gómez, su mamita Melissa Sánchez le manda muchos saludos, le dice que aguante, que su familia siempre va a estar para apoyarlo y pues que lo quiere y lo ama y lo va a apoyar, pues ahora sí que en las buenas y en las malas porque nuestras madres siempre están en las buenas o en las malas, así seamos la peor persona, nuestras madres siempre están ahí dando la cara por nosotros.